A ver. En SEM somos parte de ese hilo que te une a los que más querés. SEM, cuida lo que más querés. Y acá estamos con La Puerta de Jazz. Claro que sí. Fue amor. Yeah. Oh, sí, fue amor. ¿Qué es esto? Llega. Diga, esto no es. Soy Jazz y Mel sobre el micrófono. Ah, claro. Ahora los chistes vienen acompañados de vestuarios. Ya no se queda solo. No. ¿Metiste Jazz y Mel? Claro. Por allá. No. Está bien. Esto que hiciste esta entrada y esta salida fue mágico. Pero ¿sabés lo que es mágico? ¿Qué? El Jazz es mágico. Qué maravilla, Tota, ¿eh? Mirá cómo te esperamos. ¿Te gusta? Coco, gracias por la invitación y realmente espectacular este recibimiento. Qué lindo. Fuerte el aplauso, señores. Mirá lo que es esto. Estamos como en el living de tu casa. ¿Eh? O te alquilaste un teatro, pusiste un par de butacas y vamos a disfrutar de buena música. Para eso nos van a estar acompañando. Fíjate, Juan Pablo en la trompeta para quien pide un aplauso. Matías está en la trompeta para quien pide un aplauso. Matías está en el teclado, maestro, bienvenido. Nils en el contrabajo. Y Jorge en la batería. ¿Cómo va, Jorge? Bien, todo bien. Bienvenido. Gracias. Placer enorme que nos acompañen. Por favor. Bueno, contanos un poquito, músicos de dónde, cuánto hace que se dedican al jazz. Bueno. Si es lo único que toca en el jazz. Eh, tocamos todo tipo de música, pero somos apasionados del jazz. Y tocamos juntos. El cuadro se arma de distintas maneras según la ocasión y el momento del año. Pero, este, hoy vinimos con una mezcla de colegas, amigos, alumnos. Armamos el cuadro para hoy. Un cuadro como para el de hoy. Sí, claro. ¿Te gusta el jazz, Edito? Bueno, así. Me gusta en diferentes ciudades donde vivo en el mundo. Este, que visito la parte cultural. Ya sea Estampal, Estambul, mismo París. Siempre, alguna vez, visité algún lugar donde se estilaba la música jazz. No porque sea un entendido, sino por diversificar un poco mi cultura, ¿no? Y aparte como que te tranquiliza, ¿no? Ah, te tranquiliza, te baja tierra. Yo siempre digo que hay una canción para cada momento del día o para cada estado de ánimo. El jazz, particularmente, es eso. Es como una tranquilidad y una llevada que... Te baja tierra, te hace reflexionar. ¿Tenés un problema, ponés un poco de jazz? Estoy mejor. Sí. No es tan importante el problema. Tenía un problema. Jazz se fue. Ah, bueno. Sos muy bueno. Ah, no, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Lo que a vos te cae, Diego, es lo que yo voy recogiendo en mi camino. Bueno, ¿qué nos van a presentar, Jorge? Bueno, ahora vamos a hacer un blues, que es una forma, una estructura dentro del jazz. Y vamos a hacer un blues muy famoso del capo de Hugh Ellington, que es un gran compositor norteamericano. Que es una zapada. Lo inventó en un escenario. ¿En un escenario? En un minuto lo inventó. Se llama Sea Jam Blues. Es como una jam, que una jam le llamamos a nosotros cuando hacemos una pizza. Claro. Una improvisación colectiva. Perfecto. Usamos eso y lo que más nos gusta del jazz es que improvisamos después. Así que nos largamos a... Perfecto. O sea que vamos a tener un solo de improvisación de cada uno. Exacto. Y ahí me quiero detener, porque acá es donde vos empezás a jugar, Diego. En ese solo de improvisación vos después me vas a decir, pa, me encantó, pero ¿sabés qué? Cuando empezó, en este caso, puede ser Juan Pablo en la trompeta, pa, me encantó. Perfecto. ¿Sí? O no, o ¿sabés qué? Fue Matías en el teclado, ¿sí? O fue Nils en el contrabajo o Jorge en la batería. Lo que a vos más te seduzca y más te llegue de este jazz. El mejor juego del mundo. Ahí está. Esto es un placer. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por eso. Bueno, desde ya, gracias y los escuchamos. Ok. One, two, one, two, three. ¡Gracias! 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 apasionada con el jazz, hay como una vuelta a escuchar música acústica después de la pandemia y a escuchar músicos reales tocando música real. Así que no tenemos un lugar específico ahora, pero en el correr del año seguro empieza a aparecer. Qué lindo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. También somos docentes y damos clases, así que esto es parte de un grupo de clases también que tenemos. Bienvenidos todos los que quieran venir a tomar clases y a aprender jazz. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora, te vamos a hacer un homenaje. No me complique. Seguís en Brasil, ¿no? Seguís en Brasil. Seguís viviendo allá. La base tuya está allá. Mi base es San Pablo. De ahí para el mundo. ¿Te gusta la Bossa Nova? ¿La Bossa Nova te gusta? Sí, gusto, gusto. ¿Puede ser? Gosto, gusto. ¿Gosto? ¿Puede ser Bossa Nova? ¿Puede ser algo de Bossa Nova? ¿Sí? Nova entero igual, ¿eh? ¿Vamos? Ahí está. Dale, los escuchamos. Gracias. Fuerte el aplauso, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!